Bueno, pues, yo soy Laura Morillo, trabajo como desarrolladora de software en una empresa llamada SITA. Llevo aproximadamente 11 años trabajando en el tema de desarrollo de software y además desde hace unos años empecé también a involucrarme mucho más con temas de comunidad, eventos y demás. Empecé poco a poco intentando colaborar sobre todo mucho en la parte de la mujer e intentando crear algunas comunidades pequeñitas como Agile Girls, Tekken Ladies, en las que lo que intentamos crear es simplemente una comunidad de mujeres en las que todas sepamos que vamos a encontrar otras mujeres. Pues si quiero ir a un evento a lo mejor pregunto ahí primero, oye, ¿quién va a ir? Y ya sé que a lo mejor va a ir otra persona que puede que conozca o no físicamente, pero es alguien con quien de alguna forma me siento un poco más cercano porque compartimos una comunidad, compartimos de alguna forma esos intereses en común y también tener un sitio en el que tranquilamente poder expresar nuestras dudas. Organizamos también algunos eventos para mujeres y ese tipo de cosas. Y a la vez, pues, poco a poco también decidí intentar ir ayudando a dar más visibilidad a las mujeres. Tanto yo personalmente empecé a decidir que tenía que hablar más en público si quería que hubiera más mujeres hablando en público, que no podía esperar que las demás lo hicieran simplemente, sino que quería intentar dar ejemplo y ser la primera que saliera a hablar. Y además organizando eventos, organizamos un evento que se llama Women Techmakers Madrid. Tendrá lugar el 21 de abril y es un evento centrado en tecnología al que cualquiera puede ir como asistente, pero en el que únicamente hay mujeres como ponentes. De esa forma conseguimos tener un cartel lleno de mujeres hablando de temas relacionados con la tecnología. Y está guay porque este año, por ejemplo, abrimos Call for Paper y conseguimos 75 propuestas. Entonces, mola mucho porque luego hay muchos eventos en los que ves la proporción de mujeres y hombres en el cartel y te dicen, no, es que no consigo. Bueno, poco a poco creo que podemos ir trabajando para ir consiguiendo que haya más propuestas. Y la idea es hablar un poco de cómo ir enfocando pasos que yo he ido haciendo, cosas que a mí me han ido ayudando, lecciones que yo he ido aprendiendo por el camino, sobre cómo ir preparando una charla técnica. Y el primer punto es el ¿y yo de qué hablo? En un 99% de los casos, cada vez que un organizador o yo como organizadora te has aproximado a alguien para decirle, oye, ¿por qué no das una charla? La respuesta es, yo no tengo nada que contar. Pero en el 99% de los casos, no importa que seas un mega experto o mega experta, en este caso, que lleves mogollón de tiempo peleándote con algo, que tu respuesta es esa, es que yo, ¿qué voy a contar? Y es que nosotros tenemos tan asumido lo que sabemos, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que podemos enseñar a los demás. Y la primera idea que quiero que os quede a todas clara, es que todo el mundo tiene algo que aportar. Quizás si llevas tres meses peleándote con una cosa, no vas a ir al foro de expertos a contársela, porque ellos ya se lo saben. Pero posiblemente hay alguien que está empezando, a quien le puede ayudar y mucho, saber con qué cosas te has peleado tú al inicio. Y es que siempre tenemos que pensar que en todo hay diferentes niveles. Y también muchas veces pierdes la perspectiva, porque cuando llevas 20 años trabajando con algo, intentar mirar atrás para saber qué cosas te costaban cuando estabas en el principio del todo, resulta muy difícil. Sin embargo, cuando estás a mitad de camino, lo tienes mucho más fresco, lo tienes más reciente, te acabas casi, por así decirlo, de pelear con ello. Entonces, puedes tener una perspectiva que quien está empezando le puede ayudar mucho. Y sin embargo, quien lleva muchísimo tiempo puede profundizar de otra forma. Por eso, todo el mundo al final puede encontrar diferentes niveles en los que aportar. Y lo que es importante es que cuando vayamos a tratar algún tema y hablar sobre algo, seamos capaces de dejar claras las expectativas de hasta qué punto vamos a llevar. Si yo voy a dar una introducción sobre Kubernetes, que es algo de lo que llevo hablando un tiempo, pues a lo mejor no te digo, oye, es que vas a salir siendo la amiga experta, pero a lo mejor te digo, oye, te voy a dar las pautas para que seas capaz de poner en producción una aplicación de forma fácil. Y te voy a dar los pasos básicos para iniciarte y que luego tú continúes. Entonces, así más o menos puede quedar un poco más claro hasta qué punto voy a llegar. Y quien ya lo conozca de sobra, pues puede decidir no venir porque a lo mejor no le va a aportar, pero hay mucha gente a la que sí que le puede aportar. ¿Y cómo podemos intentar encontrar estos temas? Pues lo primero, intentando ver que vosotras mismas os preguntéis, la próxima vez que alguien os diga, oye, ¿por qué no das una charla? O cuando vayan a un mitad y alguien diga, oye, estamos buscando ponentes. Pensar, oye, ¿me he estado yo peleando últimamente con algo? ¿Hay algo que si a mí alguien me lo hubiera dicho hace dos meses, le hubiera dado dos besos, o tres, o veinte? Entonces, ¿hay algo que me hubiera servido y que me hubiera gustado que me contaran? Es muy posible que la clave sea sí. Oye, pues esto me habría venido muy bien que me lo contaran. Pues de ahí puede salir una charla. Si aún así no encontráis algo de lo que hablar, porque decir, no, yo es que creo que de todo lo que he estado haciendo nada es muy importante. Coger a alguien del trabajo, a alguna amiga, vuestro chico, vuestra chica, cualquier persona, y ponedos a contarles lo que habéis estado haciendo últimamente. Oye, pues mira, he estado montando esto en el trabajo, o he estado investigando esto otro, me he hecho este curso sobre esto otro. Y seguro que esa persona puede también decir, oye, pues si a mí me cuentas eso, me vendría de lujo, o me encantaría poder aprender un poco más sobre eso. De esa forma también pueden salir nuevas ideas que os ayuden a daros cuenta de potenciales cosas que vosotros podéis compartir y que no, en ese momento, vosotras pensáis que no tienen importancia, pero que para otra persona pueden suponer mucho. Y si aún así también sigues sin encontrar temas, puedes tirar de esa otra persona y decirle, oye, ¿por qué no buscamos un tema conjunto? De esta forma estás ganando dos cosas. Estás ganando que ya sois dos personas a las que les gusta hablar de un tema, y además, pues oye, a la hora de dar la charla no vas a estar tan sola ante el peligro. Entonces, estos son algunos de los trucos que yo he ido haciendo. Por ejemplo, una de las cosas, cuando empezamos a decir, oye, es que no hay mujeres, no hay mujeres que dan charlas, pues en uno de los CodeMotion empecé un poco como a modo casi de coña a hablar con muchos de los ponentes que eran amigos, y yo les decía, a partir de ahora voy a lanzar el programa a madrina una speaker. Y la idea es simplemente esa. Si yo ya me siento un poco más segura en el escenario, quizás, o tengo un tema del que me gustaría hablar, pero no estoy del todo segura, voy a intentar secuestrar a alguien y decirle, oye, ¿por qué no das este tema conmigo? Y así, para el próximo año ya habremos sido dos las que habremos hablado y habremos pasado el primer mal rato juntas. Entonces, empecé con esa coña precisamente por eso, porque muchas veces también el tirar de alguien, el tener a alguien como apoyo, tanto en todo el camino de preparar, los nervios que se suben durante la preparación, porque sí, esto no es un camino fácil, no lo es, pero tampoco es para morirse. Hay mucha gente que lo hace y se puede superar, y se puede hacer muy bien. Y hay veces que saldrá un poco peor, pero tampoco pasa nada. Entonces, tener a alguien al lado ayuda también mucho. Así que, una vez que ya hayamos encontrado un tema, que estoy segura de que lo vais a ir encontrando poco a poco, cuando tengáis que ir pensando vuestras presentaciones de cinco minutos, seguro que al principio os costará, pero luego poco a poco iréis encontrando temas súper diversos. Decir, oye, mira, a lo mejor puedo explicar esto. A lo mejor esto otro. Vale, ahora que ya tengo mi tema, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo lo cuento? Lo primero que pasa a todo el mundo es el miedo a la hoja en blanco. Cuando tú partes de cero y de repente quieres montarlo todo, y empiezas a montarte una idea en tu cabeza, y tienes mogollón de ideas, mogollón de cosas, pero que no terminas de ver cómo encajan. Porque lo que tienes es un aluvión de ideas, no es una lluvia. Entonces, para mí una cosa que me ayuda mucho es coger una hoja en blanco, que puede ser bien física en una libreta, o bien puede ser simplemente un notepad o cualquier cosa, y empezar a escribir todas esas cosas que se me ocurren, para por lo menos quitármelas inicialmente de la cabeza. De, oye, cosas que podría contar relacionadas con este tema. Pues esto otro, esto, ay, mira, y cómo lo apliqué aquí. Ay, mira, a lo mejor lo podría enlazar con esto otro. Entonces, empiezo a poner mogollón, mogollón, mogollón de cosas. Todo lo que se me ocurra. Y si se me ocurre poco, pues me pongo a investigar para poder buscar qué cosas. Me pongo enlaces que me puedan ayudar luego cuando vaya a trabajar más sobre el tema, si tengo tutoriales, cualquier otra cosa que a mí me pueda servir de apoyo, me la voy anotando. Y con eso lo que saco es un documento enorme de cosas de las que ahora empiezo a filtrar. Y ahora empiezo a decir, vale, tengo todo esto. ¿Qué ideas puedo ir enlazando? ¿Este tema lo puedo enlazar con alguna de las otras cosas que tengo? Vale, sí. ¿Por dónde podría estar mejor empezar? Y así, poco a poco, voy dando paso a crear una presentación. Lo que hago inicialmente es simplemente crear una presentación en blanco en la que voy poniendo en diferentes slides diferentes ideas. Digo, mía, pues podría empezar con este tema de los que tengo en mi hoja en blanco y continuar con este otro. Y después ir avanzando sobre esto, en medio de hablar un poco sobre esto y como conclusión es esto. Pero a grosso modo, no me preocupo de primeras ya en intentar tener una presentación perfecta. Primero quiero tener un esqueleto, un esquema que me ayude a mí a guiarme. Porque también no va a ser lo mismo si me tengo que preparar una presentación de 5 minutos que si tengo que preparar una de 40. El material que voy a necesitar es mucho más. Voy a tener que buscar en qué puntos quiero bucear más y quiero profundizar más. En cuáles prefiero quedarme más en la superficie. Entonces, ese tipo de cosas me voy haciendo un esquema ya montando a medias mi presentación. Y solo ya cuando tengo eso es cuando empiezo a ponerla bonita. Y es que a mí las presentaciones me ayudan mucho. Hay gente que prefiere, no, simplemente salir a hablar y casi que le distrae más. No es mi caso. A mí me sirve muchísimo de apoyo. Porque sé que también si en algún momento me quedo en blanco, el poder mirar y tener una pista de qué era lo siguiente que yo quería contar, a mí por lo menos me ayuda. No tiene por qué ser el caso de todo el mundo. Cuando al final cada maestro y yo tiene su librillo y cada uno se siente cómodo haciendo unas cosas. Vosotras al final poco a poco tenéis que ir trabajando en encontrar con qué cosas os sentís a gusto. Y apoyaros mucho en ellas a la hora de hacer vuestras presentaciones. Porque al final lo principal es que cuando estéis aquí arriba os intentéis sentir un poco a gusto. Sabiendo y partiendo de que los nervios nos matan. Y nos matan a todas. La primera charla que yo di un poco más grande fue precisamente en Code Motion, una charla que dábamos sobre diversidad. Y la daba con dos compañeras también. Es decir, éramos tres en el escenario, no era ni siquiera yo sola. La estuvimos ensayando justo antes de la hora. Y entonces era como, vale, si yo tengo controlado lo que quiero decir. Pero cuando íbamos camino del aula yo iba como el cordero que va al matadero. Que era como, ay Dios, ¿quién me habrá metido a mí en esto? ¿Por qué les habré dicho que sí? Si es que yo no me dejo de otra vez liar. Yo es que no, esto no, ni de coña. Sin embargo luego empiezas, arrancas, los primeros cinco minutos sobre todo estás que te mueres. Y poco a poco te vas relajando. Y tenéis que conseguir que vuestras presentaciones tengan mucho de vosotras. Si vosotras queréis ser más seria, sedlo. Si vosotras queréis contar alguna broma, algún chiste, sentíos cómodas también para meterlo, para hacerlo. En vuestras presentaciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho que sean muy visuales. Entonces a lo mejor resulta que quiero meter una foto de un gatito. Porque qué presentación no mola más si tiene un gatito. Pues meterlo. También, yo por ejemplo, una de las veces, otra de las traumas que yo tenía es que a mí se me ocurrió, me gusta mucho Le Luthier. Y se me ocurrió, me gustaría poder enlazar esto que me gusta mucho con una charla. Y al final encontré la forma de meter en CodeMotion una charla que hablaba de testing on the toilet y que arrancaba con un vídeo de Le Luthier. Y oye, yo disfruté esa charla posiblemente como bocas. Porque como arrancaba con algo que me gustaba a mí mucho, ya de primera se me hizo relajarme mucho más. Era el vídeo de inicio, a la gente le hizo gracia, era una forma de relacionar el tema, testing on the toilet. La canción era Loas al cuarto de baño. Entonces, oye, son cosas que al final os pueden ir a hacer, que os sintáis un poco más a gusto en el escenario. Y luego, otro punto sobre las diapositivas es que hay muchas reglas de oro. No deberías tener más de tantas diapositivas si tu presentación es de 40 minutos. Yo nunca la cumplo. Todo depende también de como cuánto vosotros queráis estar en cada diapositiva. Si vosotros queréis simplemente tener una imagen como apoyo de una idea cortita, tenéis más diapositivas. La gente no se va a preocupar de contarlas. Yo evito, por ejemplo, poner cuántas tengo. Así la gente no se pone nerviosa. Porque hay veces que si de repente vengo una de 500, dicen, madre mía, aquí no terminamos hasta mañana. Entonces, yo, por ejemplo, no pongo cuántas tengo. Seguro que la gente se da cuenta cuando llego al final. Hay gente que no, que prefiere dejar claro exactamente si vamos por la mitad y si nos quedan 50 más o 20 más. Y a la hora de poner, pues hay veces que tengo simplemente una imagen con la que no me enrollo mucho, doy una idea suelta. Y hay otras en las que tiene más chicha y quieres poder explayarte más tranquilamente. Entonces, que nadie os diga, necesariamente no, es que la regla de oro es que tu presentación está mal hecha si no tienes cinco diapositivas por minuto. Porque no tiene realmente sentido. El ritmo al final tiene que ser con el que tú te sientas a gusto. Y es lo que va a hacer que la presentación salga bien o salga mal. Y ahora, pues, tenemos el material. Pero hay que empezar a prepararse, mentalmente sobre todo, para pensar que vas a salir a hablar en público. Y que vas a estar delante de mucha gente. O de poca gente, pero da igual, que vas a estar delante de gente. Y es algo que eso, nos pone nerviosos, no voy a decir a todos porque es que hay gente que es verdad que realmente tiene un don innato. Pero yo llevo unas cuantas charlas dadas. El año pasado creo que me hice como 14 charlas en todo el año. Y aún así me sigue atacando los nervios cada vez que tengo que hablar en público. Porque siempre sigues teniendo en la cabeza, y si me quedo en blanco, y si me pongo nerviosa y empiezo a correr demasiado, hablar demasiado rápido y la gente no puede seguirme. Y si se me olvida que era lo otro que iba a decir. Ese tipo de cosas. Siempre lo sigues teniendo. Porque tampoco somos humanos. Entonces, incluso aunque hayas dado muchas, tienes algunas cosas que te van ayudando. Pero seguimos siendo personas. Y unos tienen unos días mejores, tienes unos días malos. A lo mejor he tenido un día de pena en el trabajo y entonces llego súper estresada. Y mi cabeza no está al 100% en esto y entonces a lo mejor sí que se me olvida. Son muchos factores que siempre influyen. Así que lo mejor es que intentemos controlar al máximo con qué nos vamos a encontrar. A mí por lo menos el intentar adelantarme a cosas que pueden pasar me ayuda mucho un poco a ir más sobre seguro. Lo primero siempre, intentad contactar con los organizadores o con quien un poco esté gestionando la charla para saber cosas del estilo de ¿voy a tener conector para mi ordenador? Sí, salud. Si lo podéis llevar vosotras mismas, mejor. Por si acaso. Porque luego hay muchas veces que falla el conector. ¿Qué voy a tener internet para acceder a mi charla si está online? Si no tengo internet, mejor asegurarme y llevarla offline por si acaso. Porque todo ese tipo de cosas son pequeñas cosas que, bueno, no importan mucho hasta que te fallan. Cuando vas de repente a empezar a la presentación que estás ya con los nervios, estás atacado y de repente ves que el pasador no va y es como, ¿cuál era mi plan B? No tengo plan B. O que vas a conectar el ordenador y dices, no, esto no tira. Que no tienes la presentación online. Venga, espérate que me doy datos con el móvil y a ver si ahora consigo bajármela. Ah, no, es que la cobertura no va bien en el sitio. Y entonces, bueno, oye, puedes tener muchas cualidades e improvisar una charla igualmente decente. Pero igualmente son cosas que, si ya de por sí estamos nerviosas a la hora de empezar, si se te juntan ese tipo de cosas, vas todavía más nerviosa. Entonces, siempre es mejor que intentéis pensar todas esas cosas, que intentéis controlarlas porque lo más normal solo es eso. Problemas de internet, mogollón de veces. Problemas de adaptadores con ordenadores. Si yo llevo Mac, si el proyector solo tiene VGA. Ese tipo de cosas son las más comunes que fallan a la hora de hacer una presentación. También, intentad llegar lo antes posible para que si lo necesitéis, podéis probar el ordenador. Que vosotras estéis tranquilas de, yo cuando suba, me voy a subir, me voy a plantar, voy a respirar y voy a empezar a contar lo que yo me he preparado. Pero todo lo demás, no voy a tener problemas técnicos que me preocupen. O por lo menos, he intentado trabajar lo suficiente para controlarlos. También una de las cosas que yo hago cuando estoy preparando la charla es, voy revisando mi presentación y en las notas del orador me voy apuntando lo que imagino que estaría diciendo. No necesariamente las voy a usar porque a mí reconozco que no me gusta estar mirando al ordenador cuando estoy dando la presentación. Entonces, yo no las uso personalmente cuando luego estoy dando la presentación, pero me ayuda mucho a ir imaginándome qué cosas podría ir diciendo. Entonces, me la voy haciendo a mí misma mentalmente una primera vez escribiéndome cosas. Eso me sirve para los días posteriores, si quiero ir revisando la presentación, tener ya escritas algunas ideas que iba a decir. Y también, si en el futuro quieres repetir esa presentación ante otro público, porque no está mal repetir. Porque España y el mundo es muy grande, entonces no todo el mundo te va a escuchar la primera vez que deis una charla. Entonces, no importa porque alguien te pida, oye, ¿por qué no vienes a este otro foro a darla? No hay ningún problema en repetirla. Entonces, si tú tienes además ahí un poco tus cosas escritas, incluso si han pasado un par de semanas o un par de meses, tú sabes lo que quieres decir. Y también, un pequeño truco de eso, si tú no das la charla sola y la das acompañada de alguien, es fácil que la otra persona esté con el ordenador y esté viendo las notas. Y si yo de repente me quedo en blanco, la otra persona puede estar preparada para continuar como quien no quiere la cosa con las cosas que tú tenías puestas en las notas. Entonces, es un pequeño truco que puede ayudar también en esos casos a salir airosa de una situación en la que te encuentres en tensión. Y bueno, también una cosa que puede ser interesante es que si sois mucho de que se os seque la garganta cuando sois nerviosas y demás, acordad de coger vuestra propia botella. Porque hay muchas veces que los organizadores de eventos estamos en demasiadas cosas y no nos acordamos. No ha sido el caso, por ejemplo, aquí y nos tienen preparadas botellitas de agua. Pero hay veces que se te va la pinza, no te acuerdas, no te ha dado tiempo a reponerla entre una sesión y otra sesión o cualquier cosa. Y entonces, si tú de repente sabes que te vas a encontrar con ese problema, mejor tener tu botellita de agua, beber un momento. Tanto al principio de la presentación como en un momento decir, disculpad un segundo, que necesito un poco de agua. No pasa nada, nadie se muere porque hagáis una pausa. Entonces, son cosas que tenemos que asumir. Que nosotros estamos dando una presentación, pero que, hombre, a lo mejor si es la keynote del Google IOP, pues a lo mejor queda un poco más eso. Pero en el tipo de presentaciones y en el tipo de eventos que nosotros hablamos, no supone ningún problema el asumir que soy una persona y que necesito un momento hacer una pausa para beber agua. Lo que os comentaba de llegar con tiempo, para poder intentar anticiparnos a esas cosas, no os imaginéis a los asistentes desnudos, no suele funcionar. A mí me pone más nerviosa imaginarme delante de 50 personas desnudas que de 50 personas vestidas. Así que no lo recomiendo como técnica para evitar los nervios. Y lo que os decía de que seáis vosotras mismas, que si os apetece decir una broma, la digáis. Que contéis el tema, igual que si se lo estuvierais contando a vuestra mejor amiga, sentadas tomando un café. Porque es como la gente, os va a notar que estáis más relajadas y va a disfrutar también más escuchándoos. Porque si intentáis ser quien no sois, se va a notar. Y entonces se va a notar esa tensión y al final la gente que está ahí sufre. Yo creo que vosotras también lo veréis cuando hay una persona así en el escenario y tú mismo la estás viendo y sufres al final. Pasas también tensión de ver a esa persona en tensión. Entonces, si vosotras vais a estar relajadas, la gente de ahí también va a estarlo. Así que tened eso también como bandera y como mensaje. Intentad relajar y disfrutad. Que al final esto se acaba disfrutando también. Al principio es un subidón de adrenalina total y luego ya a poco a poco es como, bueno, cuando te bajas ya es todavía el doble de subidón. Y también una cosilla a pensar es decidir si queréis o no queréis llevar algo en las manos. Hay casos en los que no siempre se puede decidir. En este caso, por ejemplo, a mí me han dado a elegir, oye, micro de mano o de diadema. Hay veces que no te dan a elegir y dices, oye, micro de mano es lo que hay. Pero, por ejemplo, si yo sé que voy a hacer de mover mucho las manos así, pues a lo mejor prefiero llevar en la mano el pasadiapositivas. Porque me va a ayudar a tener la mano un poquito más controlada y que no parezca que estoy aquí repartiendo cualquier cosa. A mí, por ejemplo, me pasa mucho. Yo me he visto en vídeos en los que no tengo nada en esta mano y tengo el pasamano solo en la otra y hago mucho así. Pero bueno, son cosas que poco a poco tenemos que ir trabajando. Porque nadie nace sabiendo. Poco a poco vamos mejorando en algunas cosas e intentamos hacer mejores presentaciones. Hasta que, quién sabe, a lo mejor algún día llegamos a la perfección, pero no lo creo. Y las preguntas. No es que hayamos llegado todavía al turno de preguntas, no. Es que llega ese momento traumático. He dado ya la presentación. Yo que ya pensaba, estaba todo controlado, está bien. Te has relajado durante un rato. Porque lo normal es eso. Los primeros 10 minutos intenta conocerlo lo mejor posible porque van a ser en los que más tensa estés. Luego ya te empiezas a relajar porque ves a la gente disfrutando de la charla, ves a los que se ríen. También ves a los que se aburren y a los que están mirando el móvil. Pero bueno, eso es mejor ignorarlos un poquito. Les miras de vez en cuando para decir, oye, que sigo aquí hablándote. Sí, también tú misma has podido hacer preguntas durante la presentación para que la gente esté un poco más despierta. A ver, ¿cuántas habéis dado alguna charla antes? ¿Levantad la mano? Ese tipo de cosas pues a la gente le obliga a reaccionar de, ups, espera, que me están preguntando algo. Y entonces al final te has ido tranquilizando un poco. Pero llega el final que es como, y ahora me toca darle paso a que los demás hablen y que me pregunten. Yo en algún caso he llegado a decir, uy, qué tarde, es que no he dado tiempo a preguntas. Ya si eso me buscáis en la cafetería, ¿vale? Pero no es lo suyo, no es lo suyo. Lo suyo es dar paso a las preguntas. ¿Qué cosas podemos hacer? Intentar anticiparnos a dudas que puedan tener. Si le cuentas primero el tema a alguien, alguna amiga, algún compañero de trabajo, a quien sea, es posible que esa misma persona te dé ideas de, oye, pues esto no me ha quedado claro, en esto quizá habría que profundizar, o, oye, ¿y por qué has hecho esto así? Tú misma, con tu experiencia, puedes pensar también qué dudas podrían surgir y qué cosas te podrían preguntar. Y lo más importante de esto es que asumamos que no tenemos que saberlo todo. Nosotras nos hemos subido a compartir hasta donde lleguemos. Si resulta que alguien me pregunta algo y no lo sé, tenemos que ser capaces de perder ese miedo de decir, vale, pues la verdad es que en ese momento creo que no tengo una respuesta para ti. Si quieres, búscame, te lo investigo y te doy una respuesta después. Y oye, quedas genial, porque te estás esforzando en intentar darle una respuesta a su duda. También nos podemos encontrar gente que utiliza las preguntas no para hacer preguntas, sino para dar sus propias explicaciones de la vida. Sí, 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 son cosas que pasan. Y en ese caso también tenemos que ser capaces de mantener la compostura y cortar a la persona un poco suavemente. Y si te dicen ahora, no, es que esto yo lo habría hecho así y tal, oye, me parece un punto de vista interesante. Para ahora no monopolizar un poco el turno de preguntas, si quieres lo que hacemos es que luego lo discutimos un poco y vemos las diferentes aproximaciones tomando una caña. Es una forma de decir, no te preocupes que solo hablamos en la calle, pero no queda tan burro. Si hay una caña de por medio o un vino o una Coca-Cola, dependiendo de quién sea la otra persona, siempre queda más suave todo. Y es que hay gente que realmente le gusta ir a lucirse a las charlas de otros. Y tenemos que ser capaces de no ponernos nerviosos y no dejar que eso nos un poco traumatice a nosotros y nos prohíba a nosotros salir a contar algo. Porque esa gente está ahí, y esa gente está ahí, y esa gente está en Twitter, y esa gente está por todos lados. Ahora en Internet es muy fácil verlos. Pero tenemos que un poco tener esa mano izquierda a nosotras de, no voy a entrar en tu juego, no voy a entrar en un titirreno, no me voy a poner a discutir contigo ahora cara a cara, porque es más fácil que yo, que estoy aquí arriba, o sea, me ponga nerviosa y pierda un poco más los nervios, por así decirlo, que tú sentado entre la multitud en un asiento en el que casi no se te ve, en el que la cámara no te apunta y demás. Entonces, ahí es mejor siempre intentar un poco suavemente, pues eso, llevarlo. Pero lo que comentabais de, es que no, me da miedo no entender la pregunta, es que no hay ningún problema en decirle, perdona, ¿me la podrías repetir? Porque no estoy segura de si te refieres a esto y a esto o a esto otro. O, oye, perdona, no la he terminado de entender, ¿podrías repetirla? Es que no hay ningún problema. Aunque sea en otro idioma, aunque sea en el mismo idioma, a mí me han hecho preguntas que era como, no tengo ni idea de a qué te estás refiriendo. Pero claro, no le quieres decir eso directamente, ¿eh? No, es cuestión de poner esa cara. Pero sí que se puede buscar la forma suave y decir, a ver, perdona, ¿podrías formularme de otra forma? Porque creo que no termino de ver el punto al que quieres llegar con esa pregunta. O, ¿en qué parte exacta quieres que te matice más? Un poco preguntas de ese estilo que al final muchas veces van a ser la misma. Vosotros vais a responder casi siempre de la misma manera cuando sea ese tipo de pregunta, ese tipo de situación. Entonces, lo que tenemos que mentalizarnos es que no hay que tener miedo a hacer esas cosas, que son normales y que pasan. Y que le pasan a todo el mundo. Y que nadie nos va a juzgar por ello. Y si alguien nos juzga por ello, es su problema y no el nuestro. Y el feedback. Reconozco que esto ha sido una improvisación de última hora, precisamente a raíz de ver algunas de las cosas que se iban hablando e ido modificando la presentación sobre la marcha. Porque realmente es un tema que es muy importante. En muchos sitios, cada vez más, se está dando feedback de las charlas. Y el feedback es algo positivo en sí. Es algo bueno. El primer feedback que os recomiendo que busquéis es el de vuestros conocidos o amigos. Porque también van a ser un poco los que van a intentar darlo contacto. Y es que a lo mejor nos ha salido genial o a lo mejor nos ha salido de puta pena. Luego me ponen un pie ahí y ya está todo seleccionado. Es que es verdad. Es que hay veces que dices, qué desastre. No he dado pie con bola hoy. Pues ya está. No podemos volver atrás. Nosotros hemos trabajado todo lo que podíamos para intentar que eso no pasara. Pero incluso si ha pasado porque tenía el mal día o por lo que sea, por lo menos aprenderé de qué he hecho mal en esta ocasión para intentar no repetirlo en la siguiente. Por eso es importante el feedback. Es decir, vale, ¿en qué cosas he fallado? ¿Y qué cosas he hecho bien? ¿Qué cosas debería seguir haciendo? ¿Qué cosas debería añadir? ¿Y qué cosas debería dejar hacer? Sin embargo, el feedback es una herramienta muy peligrosa. Porque igual que cuando alguien hace una pregunta, sobre todo cuando alguien en internet da un mensaje, alguien está muchas veces detrás de un anonimato o de pensar que bueno, es que esta es mi opinión y es lo que importa. Entonces yo he visto casos donde un feedback negativo ha hecho que una persona dijera yo no vuelvo a dar una charla en mi vida. Porque fue un feedback totalmente dañino que la persona que lo dio posiblemente no quería hacer daño, pero sin embargo, como soltó las cosas, como le dio las ganas sin pensar en cómo podía sentar eso a esa otra persona, pues acabó causando un terremoto. Entonces, nosotras, cuando damos una charla, lo que tenemos que hacer es siempre poner el feedback en perspectiva. Si tú tienes 50 comentarios, tienes 5 que te están diciendo vaya mierda de charla que has dado y tienes otros 45 que te están diciendo oye, pues a mí me ha gustado, mira a ver si hay algo que puedes aprender de los otros 5, pero no te cierres a pensar en que es que hay 5 personas que me están diciendo que es una mierda y los otros 45, porque es que es lo que nos pasa, decimos es que los otros 45 me están haciendo la pelota. O es que los otros 45 les da miedo decir lo que piensan. Porque si vemos a alguien que dice algo malo, nos centramos en lo que dice ese alguien malo y toma muchísimo más valor para nosotros muchas veces que el tener mogollón buena. Entonces, por eso os digo que seáis conscientes y pongáis las cosas en perspectiva. Que si lo hemos hecho mal, bueno, pues lo hemos hecho mal una vez, pero eso no supone que ya no valgamos y que no podamos intentarlo nunca más. Entonces, si lo hemos hecho mal, pues bueno, asumiremos el feedback, el positivo, el negativo, intentaremos aprender de ello, pero que tampoco nos dejemos llevar a pensar es que lo he hecho de pena simplemente porque haya una persona que escondida un poco en ese anonimato ha decidido que a él no le gustaba o a ella no le gustaba lo que has contado. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado también, por ejemplo, en una charla, que era una charla hablando un poco del pasado, del presente y del futuro de Javascript, y feedback recibido diciendo, es que claro, ¿cómo puedes hablar del pasado sin haberlo vivido? Era como todos los historiadores que se vayan a tomar por saco entonces, ¿no? Porque nunca lo han vivido. Pero bueno, ya está, esa era su opinión, eso sí, eran dos mensajes de 40. Pues entonces, oye, yo me quedo un poco en perspectiva de que al resto de la gente más o menos le gustó, que entiendo que a algunas personas les pareció mal que me enfocara en hablar del pasado, pero que a otros sí que les aporto valor. Porque al final, nunca llueve a gusto de todos. Pero nosotros podemos elegir un poco y sacar el global de eso, en lugar de centrarnos solo en lo negativo. Porque bueno, al final, me encanta esta frase y es que la mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Para mí, cualquier persona que se prepara un tema y sale a un escenario a hablar y a compartirlo, tiene todo el mérito del mundo. Y todo aquel que no sepa valorarlo y lo único que se dedique a hacer es criticarlo o a juzgar a esa persona, es precisamente quienes son mediocres. Quienes realmente no tienen la capacidad de valorar el esfuerzo que esto supone. Así que, nada más. No sé cómo voy de tiempo, no sé cómo he metido los extras del feedback y eso. Sí, tengo por aquí, me veo. El otro, ahí está. Hola, cuando decías la ronda de preguntas, precisamente, he visto en alguna ponencia, no como que me la hayan hecho a mí, sino que te hacen una pregunta que has contado como cuatro veces a lo largo de todo y no tiene nada que ver. Has estado hablando de las peras, de pelas de las peras, haces tarta de peras. Entonces, eso de las manzanas, ¿cómo iba? ¿Y qué haces ahí? O sea, ¿qué haces cuando… y eso de las manzanas, ¿cómo iba? ¿Qué haces? Vale, pues en ese momento es un poco también eso de decir, bueno, la verdad es que en esta charla, como estaba tan acotada en tiempo, no tenía tiempo de meterme a hablar de las manzanas, me habría encantado porque es un tema apasionante. Entonces, si quieres ahora, a la salida hablamos un poco de él. Porque es que a mí me encantaría, pero es que necesitaría todo el día para poder contar todo lo que me encanta de las manzanas. Siempre acaba siendo un sutil nos vemos en la calle, pero… Pero es eso, si al final el tema no está relacionado, tú tienes todo el derecho a decir, mira, necesitaba enfocar mi tiempo en algo y he considerado que esto era lo que aportaba más valor. Si necesitas cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, aquí tienes también mi Twitter, mi correo electrónico, puedes escribirme y si quieres seguimos hablando. Doy medios de comunicación de, oye, contáctame si quieres. Ahora mismo no puedo porque el tema iba sobre peras y al resto del mundo a lo mejor las manzanas no le importan. Pero a mí no me importa hablarlo contigo y compartir lo que yo sé también sobre las manzanas. Había por allí arriba otra pregunta, creo. ¿He visto otra mano o no? Me la he imaginado. Y a veces no es más difícil enfrentarse justo al momento de las preguntas y que nadie pregunte nada. Sí, eso pasaba y mucho. Yo hay veces que llevo pegatinas para intentar regalar. También, pues, intentar animar a la gente. Bueno, ¿qué? ¿Tanto se he dormido? ¿Qué? Me puedes soltar una broma para que la gente un poco reaccione. Pero hay veces que la gente simplemente o le da vergüenza o, oye, también puede ser que lo hayas explicado todo genial y que por eso nadie tenga dudas. Entonces, tampoco pasa nada si no hay preguntas. Si las hay, genial. Que no lo suponga para nosotros un trauma. Pero si no las hay y nadie quiere preguntar, mucha gente, pues, eso. O sea, oye, pues mira, tengo una pegatina para el que me pregunte. Un carabelito, como quien dice. O intentar animar de, oye, ¿qué os ha parecido? ¿A alguien le gustaría dar su opinión sobre esto? Lo que pasa es que ahí ya te arriesgas un poco más. Todo depende también un poco de si ves que resulta que es que has terminado media hora antes de lo que tú tenías previsto y te queda mucho tiempo, pues, a lo mejor sí que necesitas interactuar con la gente. Si tú has ido más un poco a tu charla, tienes los típicos cinco minutos. Si resulta que se termina antes porque no hay preguntas, oye, la gente descansará esos cinco minutos. No pasa nada. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nadie va a ser animado? Uy, yo no veo más manos. Una preguntita. Yo preguntarte, Laura, o sea, ¿qué tan obligatorio es ese toque de humor que hay que dar? O sea, porque a veces los mejores son con los que te lo pasas bien y tal, pero y si yo no soy graciosa, se me va a ver forzado en plan, quiero contar el chiste. O sea, no sé. No, 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 no es para nada obligatorio. Como os comentaba, al final tenéis que ser vosotras mismas. A mí me sale eso porque a mí siempre el humor un poco como que también me relaja. Pero hay otras formas, también puedes hacerlo de una forma seria simplemente durante la presentación, tú puedes hacerla tan formal como tú quieras y como tú te sientas. Siempre intentando baremar, teniendo pues, si va a ser todo más formal, intentar técnicas mucho más vocales, hacer pausas para que la atención de la gente no esté tan dispersa. Es verdad que es mucho más fácil, si sueltas una broma o algo así, es más fácil que cuando la gente de alrededor se ríe, si alguien está un poco despistado en ese momento se centre. Pero hay otras muchas técnicas en cuanto a vocal, en cuanto a cómo enfocar la presentación y el tema, que también se pueden ir trabajando para tener un tono serio sin ningún problema. No es para nada obligatorio. Yo es que intento ser un poco payasa porque al final es como me siento más al gusto. Porque cuando la gente se ríe yo me relajo. Para mí es esa reacción. Fue lo que me pasó en la primera charla que di en Code Motion. Yo llevaba un tema que era un poco sensible, era precisamente un libro, no me voy a enrollar ahora porque si no me van a matar. Un libro que era un poco un tema sensible precisamente por el mal enfoque hacia las mujeres y entonces era como coger ese tema y conseguir que la gente se ría pero asimile el problema. Entonces cuando en ese momento, para mí realmente esa risa es un poco una medición de que estoy consiguiendo la atención de la gente. De que la gente está captando lo que estoy contando. Pero no siempre es la risa la única forma. Porque tú lo puedes captar en cuanto a la atención de la gente. Ves si la gente está dispersa o no. También temas como las preguntas. Las preguntas no son graciosas necesariamente. Tú puedes preguntar en un tono totalmente normal. A ver, me gustaría saber quiénes de vosotros habéis participado anteriormente en alguna charla para así tener una idea de a qué nivel enfocar la charla antes de empezar. O durante esto, pues me gustaría saber si ya conocéis esto para profundizar más o menos. Entonces, estás igualmente haciendo una pregunta, estás haciendo que la gente reaccione pero no tienes por qué estar haciendo el payaso en absoluto. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Tenéis mi email y mi correo para cualquier cosa. Y nada, como ya dije antes, yo me ofrezco como mentora. Así que si a alguna le interesa, se alquila. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, seguimos con Isabel Cabezas. Antes de que empiece con su charla, os comento. Hemos publicado en la página meetup.com, en el evento TechSitions, el enlace a las slides que os enseñamos al comienzo.